¡Suscríbete al canal! Oh...Pu, ¿ve la verdad? Pues si, pues si. Vamos a llevarla a un lado. Es muy raro. ¡Vamos a trabajar con el N值 lifespan! ¿¡Pu, madre y el mundo te cuides que tengo aquí! Pues, ¿no? ¡Aquí tú puedes dar la ugly, me encanta, de mí. No te cuides que te cuides que te cuides que te cuides que el mundo. ¿Qué es eso de delicia mágica? ¿Qué es eso de delicia mágica? Blanco, cuadrado y dulce. ¿Una tarta? No, no, un tarrón de azúcar. No, a ver. ¿Tarta? Bueno, la tarta puede ser cuadrada, blanca y dulce. ¿Un pastel? Bueno, ah... No lo sé. A ver... Ah... Bueno, ¿un pastel, tal vez? ¿Estas en el mundo con una tarta? ¡Solo! ¡Todo, no! ¿Que de acuerdo a tu teerrón de azúcar! Hmm... ¿De acuerdo? Me decantaría por la opción más obvia... ¿Crees que no hay una tarta? ¡Es de acuerdo! ¿Vale? ¿Ahora tendrá que tener una tarta? ¡Espentable! ¡Es de acuerdo! ¡Esem, ejem... ¿Como por eso apareceron? No puedo. Todavía no es un genio que lo hace, pero al menos de un poco en la tuya. Te puedo echar a la arregla de lo que has hecho. Gracias por ver si escuchas. ¡Esto es un genio que interesa! ¿No me haremos? ¡Oh, no hemos dejado la tocha! Me alegro que vayas a la justicia. ¡No me alegro que te haga nada! ...Pero me alegro que te haga un ondición a la justicia. ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, no... no... ¡Para nada! Solo que, es una tienda de lencerías y... Creo que esto no hace falta ni explicarlo. ¿Puedo hacer un poco de trabajo? ¡Alto! A ver... A ver... Hay que reconocerlo cuando sucede, ¿sabes? ¿Te parece que se puede hacer un poco de trabajo? ¡Ah, ah! ¿De hecho, voy a hacer un poco de trabajo? El que no tenía pensamientos de ese tipo, ¿eh, alto? ¡Ah, alto! ¡Que pillín! Gracias por ver el video. 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 ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Investigar? ¿Qué? 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 ¿ sucked, Hola? Ya, ex. ¿Qué? 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 ¿Alto? Bueno, no puedes salir solo sin tener una bebida de primero. Una adecuada adecuada dice que nunca debería declinar una bebida. Podríamos tener una, considerando donde nos encontramos. Solo una, ¿ok? Es bastante activo aquí. Parece que todos están teniendo un buen tiempo. ¿En serio? Esto parece bastante normal para mí. Los que buscan mi consejo nunca han revelado este faceta de ellos mismos. Su majestad, eso es porque... No, no te esfuerces, créme. No te esfuerces. ¡Ssss! ¿Eh? La Queen es tan indecisiva. Nuestra army puede eliminar las harbingas fácilmente. No sabes nada sobre esa hermana, Hilda. Si escuchas su canción, incluso una vez, no podrás moverte. Me preocuparía si yo era la Queen. Esa Mithra es solo una pestaña de la capital. Las personas que se cristalizan son tan buenas como mueras. Tengo que expandir el ejército. El 9º regimente es solo una jugada de chicas. ¡Esos malditos! ¡Alto, calma, te pregunto! ¡Tu majestad! Fue beneficio para mi escuchar las opiniones de los soldados. ¡Eso también! ¡No eran opiniones! ¡Eso eran malditos! Alto, me gustaría ser un gran regalo y regnante de un gran país. Quiero que todos pudieran raro y raro, como las personas aquí. Sin embargo, creo que todavía tengo mucho que aprender. Hay muchas cosas que nunca sabrías de simplemente estar en una mesa. No puedo escuchar las opiniones de los soldados de dentro del castillo. Pero si escucho a esos tipos de cosas, puedo realmente mejorar el regnante. ¿Entonces es por eso que viste aquí para investigar? ¡Sí! ¿Lo entiendes ahora? ¿Hm? 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 ¿Y tanto que sí? ¡Y tanto que sí! ¡Estoy un poco embarazada! Todo lo que podía pensar era salvar a la gente cerca de mí. Bueno, lo mismo es para mí. Simplemente quiero salvar a mi gente. Eso es todo. ¿Tu majestad? ¿Puedo decir algo? Por favor, adelante. Al menos, estaré a tu lado. Es una verdad no equivocada. No, 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 no... ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Te herrasaré esas palabras! Bien, 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 bien. ¿Cómo damos para que os gusten un coquetel muy cómodo desde el norte? ¡Qué buena idea! Deberíamos tenerla, Alto. ¿Sabes? No se permiten beber. Te he dicho eso como diez veces ya. ¡Esto es tan delicioso! Las bebidas que nos han hecho muy bien. Por favor, ¡pueden verlos! ¡Por supuesto! El beber alcohol es como beber en la atmósfera. Es lo mejor si la bebieras con alguien que te gusta. Entiendo... ¡Eso no significa que te gusta mucho! Estás un poco más cerca, ya te has conocido. ¿Has escuchado eso? Oh, esto es un taverno. Los titulos no significan una cosa maldita. Lo veo. Hola, Adj. Aida me gustaría otra vez. Espera... ¡Estas totalmente droga! ¡Ugh! ¡No estoy droga! Punto estable. ¡Vamos! ¡Vamos a casa! Voy a enviar el tablo a los más altos en el castillo. ¡Gracias! 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 ¡No deberías estar dormido en un lugar como este! ¡Gracias! ¡Esta olvida! ¡Anda pregunta! ¡Esta olvida! ¡Y no debería de dormir en un lugar donde no es la mujer! ¡Esta olvida! ¡Oh! ¡Y bueno! ¿Qué? ¡Ugh! Regente, te vas a hurtar si la trajes de todo en tu propio! Me pongo que pongo a llevarla a las manos como si fuera nada. ¿Pongo que? ¿Cuánto tiempo hace? El Princesa... Su Maldición era cinco años. Debería ser... hace 20 años... ¿De eso hace tiempo? Regente, por favor, toma esa pierna. Voy a tomar este lado. No importa. Sua majestad, espérate un poco más. ¿De acuerdo? No puedo. Lo prometo. Lo diré. Es todo una caja de sorpresas... ...Y tanto que lo es. ¿De acuerdo? ¿La caja de sorpresa? Creo que lo hagas. ¿De acuerdo? Lo que ha pasado, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Donde esta caja de sorpresas! Oh, Ewan, ¿dónde vas? A mi barco, por supuesto. Pero primero, necesito que vendas. Tengo que hacer esto mismo. Buenas tardes, señor Ewan. Esto es todo lo que pediste. Entiendo. Tengo una carta en route, así que permita a esperar aquí un tiempo. Wow, ¿cubaste todas esas bolsas? Esto es el momento para comprar. Las tiendas frescas son las frescas ahora mismo. Pero... es solo té. ¿Nos vamos a salir de algún momento pronto? Oh, no sabes. Las tiendas cambian el sabor dependiendo de la temporada. Las tiendas en esta caja son de nuevos huevos. Son realmente lujuriosos. Wow, nunca sabía que había tanta variedad en té. ¿Quiere que probar algo? Estoy bien, pero no puedo decir la diferencia en cualquier otro modo. ¿Estas seguro? Esta es una oportunidad para expandir tu horizonte. ¿No sería peligroso no gastar dinero en el placer mientras eres joven? ¿Hijo que esta? ¿Qué es? No se... ¿Puedes hablar de así? Es extraño que estoy hablando conmigo sobre la gente. Me quedo bien. La cuchara es mi plavión. No tengo que gastarlo dinero. ¿Soso? ¿Cómo puedes ser tan soso? Bueno, si necesitas algo, se siente libre de venir a UNE. Un buen negocio solo está disponible en la gran ciudad. No te lo haré, te prometo. Eres un poco confiante pequeño negocio. Soy un mercantil todo y todo, incluso mientras estoy en las reyes royales. Todo un zorro de los negocios. Si me dejara un cliente potencial, me faltaría el nombre de UNE. ¿Y eso significa que vendes cosas a otros? ¡Pero, por supuesto! Saludos para Lisette. Saludos y alcohol para Rusty. Ya he cogido sus gustos. Eres realmente impresionante, UNE. ¡Boss! 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 ¡Ah, finalmente estás aquí! ¡Para! ¿Dónde está la cartella? Bueno, un orden de repente vino y todos los cartas se han ido a lavar. ¡Para, perdón de que te espera! ¡Muy! ¡Qué descarga! No hay mucho que podemos hacer. Voy a dejarla guardar el producto por otra vez. ¡Hey, Ewan! ¿Quieres que me ayuden? ¿Hm? ¡Es solo tijeras de tijeras! Puedo llevar las cajas si quieres. ¡Eso sería maravilloso, pero... ¡Mi negocio está muy cerca de aquí! No es bien, ya tenemos el tijero. Podríamos que lo entregárselo ahora. Bueno... ¡Gracias, Alto! Te serviré una copa una vez que llegamos a la barra. ¿En serio? Pensaba que era muy caro. Ha, ha, no es la piel de mi espalda. Si acabas de ser un tijero fanático, vas a venir a gastar dinero en mi barra. No hay mucho dinero, nada más. Y ahora vamos... ¡Ah! Como dicen, el tiempo es dinero. Exacto, exacto. ¡Ah! ¡Es muy duro! ¡Ah! ¡Alto! ¡Una promesa es una promesa! ¡S-S-S-Lo sé! ¡S-S-Lo cuento! ¿Que me haces? ¡George, ¿ería que no puedo seguirle este juego, pero si tienes alguna cosa, ¿verdad?, ¿entendrá que un tío de la señora? ¿Tu mãos también? ¿Pero tendrás que estar? ¿Jaw, esta un tío de la ciudad, esta un tío de las personas? ¿Ceaste que te asusten los tíos de las vías malditas? ¡Esta prueba! El tío de los viajes ayúdame el ministro de la 제�ula. El tío de los viajes es la única manera que me gusta. ¿Puede ser el tío de la casa? ¡ides que como quema! Estoy muy difícil. Cuidado, ¿dete? ¿¡Es posible al hacer este hombre brecho de hilos?! ¡Eso es efe de hilos! Eh... Bueno, yo pensaba que Rusty se dedicaría a otro tipo de lectura, pero... Eh... Bueno... ¡Qué sorpresa viniendo de Rusty! ¿De acuerdo? 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 ¿Estas buscando ideas? Vuelvo ¡Si! ¡Si! Y si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un poco más de tiempo para que se sienta un saludo. ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Si! ¡Para que te hagas! ¡Escuchas! ¡Si! 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 Me parece muy, muy, muy agotado. Es hora de ir a casa. ¿Qué es esta voz? ¿Es...una canción? No es Popo. No es Sakuya. No es incluso Lizette. ¿Eso? ¿Puede que la Bruja de la Tierra? Suena como que viene de aquí. ¡Ahí! No he oído este tipo de canción antes. ¿Es realmente...una hermana? ¡Ah! ¿Tienes...? ¡Te encontré! ¡Te, finalmente, encontré! ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ela murió! ¡Tengo que llevársela a la infirmaria! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Sí! 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 Entiendo. Así que, Mari... Bueno, ya pasó pequeña. Ya estás bien. No sé. 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 Así que tiene amnesia. Qué mala suerte. No sé. No sé. Gracias por ver el video. ¿Pero no espera eso? ¡Saben que me ayuden a verlo! ¡Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu-Qu... Vale, ¡No puedo cambiar la景ia! No se puede que sea importante, para que no les den cuenta. ¡Que no hagas! ¡Es posible que no haya sentido, de no hacer nada! ¡A ver, no! ¿No es tan mal? ¡¿Ya está?! ¡Ahí! Mmm, no, ya tienes nada que cambiarlo... ¡Todo lo que te da, ¿está bien? ¡Soy mamá! ¿Alguna? ¿Si? Si, la verdad es algo... No. Si, no es algo... raro. raro. Son los secretos, ¿está...? No. Sí, no se. Es que la verdad es que el ninja no me puede hacer. No nos lo asegura de que la idea es que la historia se ha quedado. Si no... No me lo asegura de que alguien seis creyente. ¿Aquí se queda? ¿El ninja se queda en esta zona? ¿De acuerdo? ¿No se que? ¿No es el ninja se está acá? Si no, no hemos hecho nada. ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa a él! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Una postura! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Nos lo dicen! ¡Incurrido! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Y vamos a seguir mañana! ¡Estoy bien, Sakuya! ¡Y esta una de las muchas virtudes de sal! ¿Y vos sabías que... No, si aun tu has estado compro, ¿ya esa manzana? Cierto, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Tengo que ir con Onoka y vine con tu propiedad. Deja decir que me fue posible que él pudiera hacer una manzana. Y te lo buscara, ¿verdad? ¿No puede ser? Vaya, no me puso que él nos suena. Y... Y... ¿De que te álgona? ¿Puedo hacer un problema? No, 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 solo... ¿Puedo hacer un problema? Es que de hecho estaba cantando... Solo que... ...No, no, no... Hay algo raro. De eso no tengo la más mínima duda. Rápido, pero solo... Así que si es el roto... El este, ¿ite la vez mejor? ¿Por qué? No es lo que me parece. No me parece jugar en donde la de la de la de la de la de la de la gente, por favor. Para el meclапia, la de la derecha en donde la de la de la gente tiene la de la gente. Una vez más, que la de la gente que parece. No sé si quieres y no quieres. Sí. Y es un buen chico. ¡Gracias! ¡K-chuckle! ¡No he sido que no sé nada en el odio o no! ¡No hay pocas semanas! ¡Suscríbete al canal, no he capacitado por ti! ¡No hay pocas semanas que sacan en mi hogar para el mundo! ¡Pues eso, cuando estás en mi hogar, y hazlo! ¡No hay pocas semanas que no sean más Step 4! ¡No hay pocas semanas que no sean más! ¡No, no. No te hagas nada! ¡No hay pocas semanas! ¡Encapaña, no! Bueno, ya que estamos, ¿por qué no? Pero... ¡Ah! ¡Alto! ¡Que conste que te estoy vigilando! ¡Te estoy vigilando! ¡Vigilando! ¡Vigilando! ¡Así que ten cuidado! ¡Adiós! 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 Pero no tenemos... ¿Y aún como una rueda? ¡Pandemia! ¡Pandemia! Una rueda... No... ¡No! ¡Si! ¡Sabes! ¿Cómo puedes? ¡Hijaos! ¡Adiós! Te estoy vigilando. 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 Creo que la pequeña ya se ha dormido. Te estoy vigilando. 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 ¡Suscríbete! ¿K-Yes, quizá looks? ¿Que me ocurruckas là? ¿Está bien por ahí? Para qué encontraba los otrosáticos. ¡Hey! Sunela, ¡conglane! ¡Oh, s sorta aquí! ¡Marios declos rastreados por eso! ¡Ea,ea,ea,Rusty,venga,tú tranquilo! ¡Ya sabemos que tienes un corazón de oro, colega! ¡Lo sabemos! ¡Hazte la puerta! ¡Y!" ¡Hazte la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta! ¡Ea,ea,ea,Rusty,venga,tú tranquilo! ¡Ea,ea,ea,Rusty! ¡Ya sabemos que tienes un corazón de oro, colega! ¿De dónde has tenido una persona que os ahorita? ¿Por qué no? Bueno, ¿as la verdad? ¿De dónde has tenido la vida? ¿Pero qué? ¿De qué, la verdad? ¿Por qué la verdad? ¿No aunque logré haber tenido su vida en un lugar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un lugar grande? ¿Algo que puede tener la vida en un lugar grande? ¿Preparo? ¿Por qué que podría tener el lugar grande en un lugar grande? Si, ¿de dónde vas? Yo debería haber llegado a un mejor Jason. Creo que es tan공ida. ¿De qué pasa con Loris? ¿Qué pasa con Loris? No, no entiendo nada. ¿Que pasa con Loris? Yo no pasa nada. Sí, por supuesto. ¿Quieres que no es esa? Por eso. Por eso... ¡Puedo terminar! ¿Puedo terminar? Esperamos a la mejor manera que soy capaz de hacer el límite de los títulos. ¿Puedo hacerlo? ¿¡Puedo hacerlo! ¿¡Getirート4!! ¿Habéis que volver a la entrada del juego? He la de que la puerta veis que con la puerta le queda. ¿Sabe? Oooooohhhhhhhhhh. Oooo... Ooooooohhhhhh, oooo... Oooohooo. Ooooohooo... O Claro que... Oooo... Oooo... Oooooohhh... Oooo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad no es lo que parece. Si, ¿sabes? Si, quiero hacer algo de mi nombre. ¿Puedo moverme eso? ¿Puedo usar algo de cristal? ¿Puedo usar algo de esposa como un animal? ¿Puedo usar algo de esposa? ¿Puedo usar algo de esposa como un animal? ¿Puedo usar algo de esposa como un animal? No, ¡mari, no digas eso! ¡No puedo creer esto! ¡Pero no lo puedo creer! ¡Pero no te puedo creer que eres capaz de hacer esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Que clientes tan imbéciles! Y tanto que imbéciles... ¡Y túrecierías que quieres! Sí. ¡No me lo puedo creer! Bianca... Tú, tranquila. Pero para ellos... ¡Venga, dale, dale! ¡Alto, di algo! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Venga, di algo, ¡alto! Maestro, que no te vayas con la cara, me hace algo 3. Pero el señor no lo sale, no te vayas. No lo sé, la señora se debe. Una vez te vayas con la cara, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡En la maison! ¡Muy bien! ¡Ahora, dije! No se lo comente, muy bien! ¡Ki-Gracias! ¡Ki-Gracias! ¡La retención era ahora! ¡Ki-Gracias! ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero qué es tu tienda? Si, ¡hueve que tenga cuidado! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Si, ¿tienes que no? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Alto, ya sabes que hay que hacer! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Tú tranquila, Marie! ¡Tú tranquila, primero es hacernos con ese libro! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Exacto! ¡Marie, me gusta tu estilo, pequeña! ¡Alto! ¡Te toca! ¡Alto, venga! ¡Alto, venga! ¡Alto, venga! ¡No me lo puedo creer, Bianca! ¡El sepulso! ¡Tengo que dejar algo! ¡No puedo creerlo! ¡Eso es un historia que me invito! ¡Estoy que la corregada no es una razón. ¡Vamos a como volar! ¡Duante esto, pero no podemos creerlo, maravira! ¡Eso es que lo puedo creerlo! ¡Y esto es difícil! ¡Vamos a que se acercanne! Gracias, por favor. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 Bueno, entiéndolo. Esto tiene un nivel superior. De De hecho, me gustó. Mmm... Me da que... Sí, este rastro te ha pillado. Oh, así que... un mal día, eh. Mmm... Bueno, a todo el mundo le pasa. ¿Puedo hacer eso? Ya, ya, será eso. Hmm, que raro. Si, y tanto que es raro. Si, y tanto que es raro. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Adiós. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Gracias por ver el video. Bueno, pues, a nuestros esfuerzos vigóricos, pasado, presente y futuro. ¡Adiós! Esta es mi primera vez en este tipo de lugar. ¡Una noche en la ciudad! ¡Esto es el mundo adulto! ¡Adiós! 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 ¡Hey! ¡Adiós! 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 ¡No me imagino que el comandante se dejara aquí! ¡No me imagino que el comandante se dejara aquí! ¡Adiós! 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 ¡Pfff! ¡Klaus! ¡¿Ese Klaus! ¡¿Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pensado mal! ¡El comandante! La noche ideal es en las amigas. ¡Adiós! ¡ dependiendo de los jugadores! No, no se han enterado ni uno ni otro! En fin... ¡Pfff! uh anyways you come here often huh rusty yeah i shut my face every now and then i guess it tastes like home food's nothing special but sometimes i just crave it it tastes like home come to think of it where is home for you i don't even remember the name it's some tiny camp off in the desert the desert would be to the west what was it like pretty desolate it's nothing but sand sand and even more sand and if there was a sandstorm couldn't leave your tent for days it sounds like you didn't like your hometown very much you're right whore and boring i don't have one good memory of the place so that's why you came to the royal capital yeah you could say that that town you and lizette are from mitra was it must have been nice it was great the village was small but peaceful everyone was so kind is that so i guess you must want to go home soon huh yeah but i enjoy being part of the ninth regiment as well it's a bit too much at times but it's got things mitra never will it's got things mitra never will how can you to say well then here's to the ninth hey everyone raise your glasses okay yo alto you leave this time vamos alto venga desmelenate dalo todo okay to us to the ninth regiment cheers cheers Es como un espacio de la terapia queają. ¡No mucho más! ¡Esto es para la terapia que encuentren los que tienen! ¡Gracias! Sé que hay que Poder. ¡Pero, por favor! ¡Muy bien! ¡Tengo que tenerlas para... ¡Es un gran juego! Oye, la pobre bugger está agotada, y no me extraña tampoco. ¡Extrañame! No, 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 no. No, no, no. ¿Has cerrado tu mente un poco? ¿Qué piensas? No, no es algo que podrías olvidar con alcohol. No, 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 no. Tengo un reporte para el Comandante Klaus del 9º Regimiento. Descubrimimos una barrera de 40 miles de diámetro en la área de Kashmistan. El único que podría tener este tipo de poder es la Baja de Tierra. Kashmistan, lo veo. Just como lo esperaba. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Cuidado por que no estés perdido. Estaremos encerrados mañana. Nunca entiendes como me sientes. Nuestro espyro nos informa que existen signos de actividad de la actividad en el Kachmestan. Así que la cualia se desvió bien, incluso por toda esa tragedia. Nos buscamos el deserto en alto y en alto, pero esta es una deuda prudente. Debemos recordar a agradecer a Anastasia por encontrarla. Kachmestan, ¿no? Así que el fuego se rechazará en esa tierra adecuada. Rodolfo, te iré. Si no te preocupes de volver a la vez. Tengo descartado mi pasado. Regardless de mi historia, mi duty es lograr el trabajo antes de mí. Espera, si Rodolfo iré, voy también. Dante, tú y Dorofy debemos acompañarme a Nordea. ¿Vas a cantar la canción de ruinas de nuevo? No importa cuántas veces usamosla, si forman un ensemble... Este planeta ya está en la limitación. Debemos cantar para hacer el tiempo que necesitamos para evitar su ensemble. ¿Qué es? Tch, fine. ¿Vamos a hacer lo que Hilda me diga? ¿Todo por eso eres mis discípulos? Rodolfo, te voy a dejar todo el resto para ti. I will slaughter the Earth Witch and destroy her qualia once and for all. I see. So Kashmistan is... This means the Earth Witch is still alive. I am not sure. In any case, we will head to the desert tomorrow. Excuse me. What is this ruckus? I thought we had cleared out the chamber. We have news to report. The city of Nordea has been attacked by the Harbingers. What? The entire city was crystallized and the nearby village is destroyed. Nordea is the most prosperous city in the Larfin region. How cruel. The Harbingers have only gone after frontier villagers up until now. If they are targeting key cities... They realize we are gaining control. So they are trying to up the ante. Your Majesty, there is no time to spare. We head west tomorrow. Understood. Be sure to visit the audience chamber before you depart. Elmar, send guards to the nearby towns. We must protect any refugees. Yes, Your Majesty. At once. I will not allow this kingdom to go down the road of suffering. Everyone, please fulfill your duties. No matter which time you have been amplified... Thank you,���. The place is where the fence has moved. You are coming forfeit andBench andT been up. Racers are coming. Hmm. Vale, a ver... Bueno, por lo menos hemos conseguido que todo el mundo nos ayude con lo del pasado de Marie. A ver si alguien consigue algo de información. Después ese pasado de Rusty. Pasado que, si no me equivoco, le está a punto de regresar. Y no sé si para bien o para mal. Y después, la bruja de la tierra. Se avecina tormenta. De eso no tengo la más mínima duda.